Bueno, lo más importante que hay un grupo de jóvenes que nos va a dar una charla o nos va a hacer una simulación de algunos aspectos vinculados con la enfermedad, que creo que es muy interesante que se involucren, porque esta enfermedad, la cual afortunadamente está erradicada en las Américas desde la década del 90, en Uruguay no hay casos prácticamente desde la década del 80, de todas maneras es importante mantener las coberturas vacunales que se tienen a nivel mundial para poder erradicarla totalmente de todos los países del mundo y apuntar a la eliminación para que nunca más haya polio en el mundo. Esta enfermedad que convivió con el hombre durante miles de años, hizo eclosión en la revolución industrial, aparte de ahí se produjeron grandes epidemias, se reconoció la signosintomatología, que era una enfermedad viral, infectocontagiosa, que afectaba más a los niños, se aisló el virus y a punto de partida de eso, en la década del 50, se desarrollaron dos vacunas, una vacuna oral con virus atenuado y una vacuna inactivada, que se vienen utilizando prácticamente, fíjate vos, desde el 61 se viene utilizando esas vacunas, o sea que pasaron los 60 años de aplicación de las vacunas de polio en el mundo. Siempre cabe la posibilidad que eso ocurra, es más, en algunas comunidades donde hay gente que no se vacuna, en países que tienen buenas coberturas vacunales, han habido casos, por ejemplo, de polio vinculado a la vacuna oral, por eso la transición en la que estamos ahora es lograr eliminar la administración de la vacuna oral y pasar toda esa vacuna inactivada, así no hay circulación de ningún tipo de virus, no solamente el silvestre, sino tampoco el de las vacunas. Pero lo tenemos acorralado, pero todavía faltan algunos países. La posibilidad siempre existe. El riesgo fue que a nivel mundial las coberturas vacunales, entre ellas la vacunación de polio, descendió por motivos lógicos.